Diletta Leota y Kanyaman, paparazzati de Diva en actitudes amorosas una vez más Kanyaman y Diletta Leota han sido paparazzi y acaban en los periódicos. De hecho, el semanario Diva los pilló, intercambiando tiernas caricias en un bar de la capital. Las fotos obviamente dieron la vuelta a la web. Los fanáticos de Kanyaman aún no pueden resignarse a su romance con el periodista Dazon. La relación de trabajo entre los dos permanece confirmada. Ambos testimonios de algunas empresas del sector de la confección, pero por lo que se puede ver en las fotos su vínculo parecería de todo menos funcional. Gracias por ver. ¡Suscríbete al canal!